¡Por tener lo que llevar! ¡Fuerte! ¡Que le hagan los muertos de patriarcado! ¡Por tener lo que llevar! ¡Torra, su grado! ¡Con el dolor del láser y de la cera! ¡Sin olvidar la epilepsia! ¡Que me de la rontera! ¡Por que soy no sexy por lo visto! ¡Normal que al llegar o fiesta tenga el motor roja para ti el hizo! ¡Qué sufrimiento el pobrecito! ¡De chiquita tiene un 10, pero de folia jamás bien cortito! ¡Canta, compañera, que cuando canta tu alma devolta! ¡Tú no eres adorno de ningún barco libre de rosa! ¡Y canta, que brille, que escribe, compone, persigue los ojos! ¡Y te subo de la libre, canción de su vida, de tu dignidad! ¡Por la guarda de derecho, canta tu tierra, por tu buen navar! ¡Olé! ¡Por que no es fuerte la mujer! ¡Fuerte! El día de acá en los muertos del paseal gato Porque no encuentro un rey en un pecado Estamos muy gorditas de referente El caso del porcentaje es casi desistente A un mensaje vino un chavalito Que hacía los rumpeados como el patólico, como el perico Yo lo quería a la comparsa Y a ver de mover o peor yo los billeteros pa' mi casa Canta compañera que cuando canta tu alma te goza Tu manejador no deja un palco ni una carrosa Y canta y pide y escribe los bonitos Que te hacemos la tierra, el sol es la libre La expresión es tu vida, la turquicidad Por la parte del entro, cantando con tierra por tu gachabal